Es momento de parar un poco, de no consumir tanto, a ver si de pronto esta burbuja merma un poco y no vaya a estallar, pues para que no salgamos todos afectados. Hace pocos días en casa estaba buscando diferentes archivos para alivianar cargas y casualmente me encontré con un gran paquete de facturas viejas que no recordaba que tenía guardadas en alguna parte de la casa y encuentro el registro de una compra de un computador en el año de 2002. Se trataba de un computador compactesario, no era el más avanzado, estaba como en la mitad del camino, no era el más caro, pero tampoco era el más económico. Tenía un valor en aquel entonces de 2.999.900 pesos colombianos. Ese precio me parece al día de hoy exorbitante porque un computador, digamos a una gama similar, está por el orden del 1.600.000 pesos. Ahí nos damos cuenta que hay una gran diferencia en precios y pese a la inflación, que es lo habitual, que con el paso del tiempo se vaya incrementando, estos equipos al parecer han bajado de precio. Pero la pregunta que sale al aire será si esto sucede exactamente igual con los equipos para DJs. Y eso ya depende de diferentes factores que hoy nos hemos puesto en el trabajo de averiguar en este capítulo de Aguje Vinilo que ustedes verán a continuación. Dejemos estas facturas por este lado porque no vamos a hablar de computadores ni nada de eso. Porque el ejercicio es el siguiente y es muy sencillo. Tomé una lista de facturas que tengo guardadas de todos los artículos o una gran mayoría de ellos que he comprado desde años atrás y decidí calcular la tasa inflacionaria al día de hoy. En este caso les voy a contar qué pudimos hacer. Estamos hablando de Colombia en Sudamérica. Si nos están viendo desde otros países, pues entiendan que las tasas van cambiando de acuerdo a cada economía. Para Colombia nos metimos a una página donde se calcula precisamente ese cambio inflacionario de acuerdo al año y al IPC, que es el índice del precio al consumidor en el caso de Colombia. Ingresamos a la página datosmundial.com slash America slash Colombia slash inflación. Allí simplemente uno pone una cifra, el año de referencia de esa época y el año al que queremos llegar para hacer ese cálculo inflacionario. Se tiene en cuenta que solo llega hasta 2022 porque ya sabemos la tasa inflacionaria para el año pasado cuál fue. Vamos a comenzar por el principio y es por el equipo, el primero que tuve, digamos dentro del mundo DJ, aunque este no era un equipo especializado para tal fin, pero digamos que fue mi primer intento. Y este equipo lo nombramos en una reseña que viene muy bien al día de hoy. Y es aquella guía de regalos para DJs que rodamos a finales del año pasado. Guía que pondré acá para que ustedes la consulten y también vean qué tanto ha cambiado el valor de las cosas desde diciembre del año 2022 a la fecha en que están viendo ustedes este video. En esa época, estamos hablando de diciembre de 1995, me regalaron un tornamesa Sony PSLX56, bastante sencillo, el más básico de su categoría. En ese entonces costaba $89,650 pesos. Eso vendría siendo al día de hoy algo así como $572,661 de 2022. Vamos a hacerlo a corte de 2022. ¿Qué se puede conseguir equivalente a ese equipo de aquella época de 1995? Pues hay cosas muy similares, incluso lo encontré de la misma marca. Se trata del Sony PSLX310BT. Al día de hoy ese equipo tiene un costo de $999,900 pesos colombianos al día de hoy. Compré un mezclador muy básico, el más barato que pude comprar. Se trataba de un mixer Pyramid, lo voy a pronunciar así, así le decíamos aquí en Colombia, de la referencia PR4800. Ese mezclador en enero de 1996 tenía un valor de $90,000 pesos. Lo compré nuevo. Se equivaldrían al día de hoy a $475,515 pesos actuales. ¿Por cuánto puedo conseguir un mezclador de similares características al día de hoy? Pues fue muy curioso porque busqué en muchas partes y no encontré equipos de gamas de este nivel, que es la gama súper básica. Encontré uno en Home Center, que es una plataforma o un portal bastante distinto al rubro DJ. Ahí conseguí un mixer de una marca también genérica por un valor de $1,249,900 pesos. Si ustedes hacen la comparativa, se van a dar cuenta de algunas cosas ya interesantes en este análisis. Ponemos la factura de nuestro mixer inicial y voy a poner aquí un registro. Obviamente esto no es una factura oficial, simplemente es un registro que quise hacer de un negocio de un tornamesa Tecnis, el primer tornamesa Tecnis que tuve en mi poder. Eso lo adquirí a mediados de 1998. Se lo compré a un amigo, al señor Carlos Moras, Grud Velas. Ahí lo encuentran. Voy a poner sus redes en la descripción para que lo sigan. Me dijo, el tornamesa tiene algunas cosas, está un poco más débil su luz, pero él te va a funcionar bastante bien. Me lo vendió por $200,000 pesos, algo así como $738,436 actuales. ¿Qué se consigue en la actualidad? Un Tecnis $1,200 usado. En ese caso sería el más usado de todos. El más barato que encontré está por el orden de los $2,000,000 de pesos, aunque de pronto no en un estado como tan, digamos, debilitado como el que compré en esa época. Que igual sería mi primer tornamesa. Quizás haya uno más barato, pero no encontré una referencia para traerla a colación. Y luego, en el año 2001, alguien me dio el dato de una persona interesada en vender un SL-1200 en muy buen estado. En una tienda de discos fui por curiosidad a ver y encontré un tornamesa inmaculado que aún conservo. Un Tecnis SL-1200 MK2 en perfectísimo estado. Yo le llamo un seminuevo porque realmente tenía hasta los cauchitos de las tapas, que es algo que describí también en las cualidades a buscar en un Tecnis. Ese tornamesa me costó en 2001 $350,000 pesos a pesar de su gran estado. ¿Cuánto vendrían siendo esos $350,000 pesos al día de hoy? Según el cálculo inflacionario, serían $899,200 pesos. Volvemos a insistir. Tornamesas en la actualidad, Tecnis, en ese estado están por el orden de los $3,000,000 de pesos. Ahí vamos a notar una tendencia bastante interesante. Y hay algo que tenemos que decir y es que la época de los tornamesas tuvo diferentes curvas, diferentes momentos fuertes, momentos de oscuridad. También en aquella oportunidad que hablamos de por qué las Tecnis no pasan de moda, tocamos ese tema. Y ese año coincide justamente con esa etapa donde los tornamesas empezaron a bajar dramáticamente de precio debido al impacto de la era digital. De los tornamesas, que ya hablamos bastante de ellos, pasamos al mundo de los audífonos. ¿De acuerdo? Cuando hice esta compra, los compré nuevos, nuevos, nuevos de almacén. Unos audífonos Sony MDR-7505, que son muy similares a los 7506, salvo por su estructura que era un poco más compleja y era la moda en aquella época. Me costaron $300,000 pesos. Estamos hablando de $200,000, que al día de hoy serían algo así como $713,850 pesos. ¿Por cuánto se consiguen unos audífonos similares? Yo diría los 7506, que son todo un clásico. También reseña de la que hablamos hace algunos meses en aguja de vinilo, que también pondré acá. Esos audífonos, al día de hoy, en Mercado Libre, se pueden conseguir por el orden de los $593,000 pesos, más o menos. Aquí venimos con el tema de las agujas y esto sí que es un artículo bastante llamativo y costoso. Hay muchísimas opciones, así que si quieren que ampliemos más el tema de las agujas para DJs, me lo dicen abajo en los comentarios. Así que ya saben, ustedes en los comentarios pueden participar a propósito de ello. Coméntenme ustedes qué artículos creen que han subido estrepitosamente de precio o cuáles creen que se han conservado, cuáles son los artículos que ustedes en sus inicios compraron y al día de hoy consideran ya prácticamente inalcanzables, que fue una suerte tenerlos. En fin, todo eso que tenga que ver con artículos de otras épocas y de las actuales, pueden discutirlo y debatirlo abajo en los comentarios. Volviendo al tema de las agujas, una Sortofon Concord de cuerpo completo me costaron en agosto del 2002 $280,000 pesos cada una. Van a ser una aguja o un cartucho, una aguja montada y una aguja de repuesto. Serían al día de hoy como $666,200 pesos. ¿Qué se consigue en la actualidad? Unas Concord DJ MK2, que es la nueva versión, tienen un costo actual de $636,000 pesos en una tienda autorizada dentro de Mercado Libre. Ya vamos llegando casi al final, aquí vamos a adentrarnos en el mundo de los cables especializados de audio, es una factura oficial, se trata de los cables Oyaide. Si ustedes desean que hagamos una nueva reseña de los cables Oyaide, incluso contándoles cómo me ha ido después de casi 7 años de uso continuo, porque todavía los tengo y los conservo, me lo dicen abajo en los comentarios. Cables Oyaide en esa época me costaron un par de RCA's de un metro, de los Neo D-Plus, $80,000 pesos, un solo cable. Esos $80,000 pesos de ese año, de 2016, equivaldrían al día de hoy $101,748 al cambio inflacionario. ¿Cuánto cuestan unos cables Oyaide de las mismas características? Hoy están por el orden de los $249,000 pesos colombianos. Y ya para finalizar, porque tengo una lista aún más larga de equipos, pero creo que son mucho más recientes y allí la cosa de pronto no es tan interesante como por ver que tanto ha cambiado, es un equipo que tuve que importar de manera directa porque en Colombia me pareció muy complicado conseguir y de hecho esa tendencia se ha mantenido y es el tema de los mezcladores. En 2017 adquirí un DJM700, el MK1 el primero que salió, con importación, con todo lo que debía pagar en eBay en una tienda donde estaba Openbox, que es un formato digamos donde las tiendas abren esos equipos para exhibición. Finalizado ese proceso ellos los venden mucho más baratos como si los compraran nuevos, pero con todas las reglas de garantía del caso me costó en esa época $1,876,000 pesos, que eso serían en la actualidad $2,247,724 pesos colombianos con el cálculo inflacionario. ¿Por cuánto puedo conseguir un mixer similar? Me pareció súper complicado hacer la comparativa porque un mixer de esta marca, de esas mismas características, no se consigue en la actualidad en Colombia, sí exactamente igual. Es decir, se consiguen de gamas más altas, aunque de años mucho más anteriores. Lo más parecido a ello fue un DJM850 en muy buen estado, que lo ofrecen en la actualidad por $5,500,000 pesos, ojo semi nuevo. Así que según todo lo que hemos acabado de analizar, de ver todas estas facturas de equipos antiguos y de equipos actuales, porque muchos de estos aún los conservo, nos damos cuenta de una tendencia muy marcada. En la gran mayoría de artículos los precios se han multiplicado de una manera impresionante. Eso se está viendo con mayor notoriedad desde el 2021, mediados del 2021, con mayor incremento en 2022 y ni hablemos del 2023. Las cosas están demasiado costosas y creo que injustificadamente costosas. Es momento de parar un poco, de no consumir tanto, a ver si de pronto esta burbuja merma un poco y no vaya a estallar para que no salgamos todos afectados. Por hoy me voy despidiendo. Ya saben que me encanta leerlos abajo en los comentarios. Leo y respondo cada uno de ellos. Debatan allá abajo si ustedes consideran que los equipos están demasiado caros ahora, si tienen algún equipo que no han podido comprar por esa causa o si consideran que la cosa se ha mantenido más o menos estable. Si tienen equipos viejos que recuerden cuánto les asustaron, cuánto valen al día de hoy, me lo dicen abajo en los comentarios. Ya saben que con un like me ayudan un montón. También si no se han suscrito, suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho y compartan este contenido si ustedes consideran que lo dicho y expresado acá sea útil para otras personas. Por hoy me voy despidiendo con estas facturas de otras ceras que seguiré conservando para el recuerdo y para el registro. Los dejo por hoy. Hasta un próximo video y sigan aquí en Aguja e Vinilo. Mil gracias.